Hola muchachos, el ministro de defensa de Chile hizo una visita al regimiento de Tacna, especialmente a los que están en introducción de, especialmente a los que están haciendo el servicio militar. Recordemos que el regimiento artillería número uno de Tacna se encuentra ubicado en la región metropolitana. Reconoce, para reconocer sus capacidades y también el proceso de instrucción que reciben los concriptos. Recordemos que el servicio militar en Chile, que creo que también hay países dentro de América Latina, Argentina, creo que también y Perú, son en forma voluntaria. Lo cual significa que no todos, como era hace, no sé, por quince, incluso más años atrás, era obligatorio, por lo menos en Chile. Fue recibido por el grupo militar de San Bernardo, el general Carlos Prat, y también el comandante de la unidad coronel Rocco Lanceyoti. Fue acompañado por el recorrido por el comandante, el jefe de la segunda división motorizada, general de brigada, Pablo Oneto. Recordemos que estos chicos ingresaron el primero de septiembre, a diferencia que normalmente se ingresaba en marzo o mayo, debido aquí al sistema de lo que nosotros conocemos como la famosa pandemia del COVID-19. Por eso se atrasó el proceso de instrucción de los concriptos del ejército de Chile. Ellos están en lo que se conoce como fase de formación inicial de combatiente individual. Habilidades básicas para convertirse en un soldado, en la actualidad están a la fase de la formación de combatiente para ocupación especializada, es decir, tener ciertas características o ciertos gustos que ellos puedan elegir o tipos de materiales de artillería o de arma. En este caso fue el grupo de artillería donde las unidades que integran los contingentes 2000 y 2021, 2020 y 2021, efectuaron ejercicios con la pieza de artillería remolcada NA M101 barra 133 de 105 milímetros. El sistema del servicio militar en Chile, supuestamente hay 39.924 jóvenes que fueron sorteados, solo de ellos el 14.4% fue o estás prestando el servicio militar, 2.286. También recordar que hay chicos que van en forma voluntaria a hacer el servicio militar. Se habló incluso, se dio un momento de un proceso de decaimiento respecto a eso con el movimiento social el año pasado, que muchos no querían ingresar a la escuela o hacer el servicio militar. Recordemos que el servicio militar se puede hacer en la armada, en la fuerza aérea y también el ejército. En la página oficial servicio militar punto com, donde de cierta forma se puede postular o incluso ver si fuiste llamado. El tema de la visita interesante, ¿por qué? Porque nos permiten dos cosas fundamentales. Hay que recordar que el ejército de Chile en la década de los 70, incluso a principios de los años 80, era bastante precario. ¿Y por qué digo precario? Porque la mayoría de los soldados chilenos estaban formados de cierta forma a través de concriptos. Hoy día el ejército de Chile es más profesional. La mayoría de los que actual están activos son profesionales. Son muy pocos los que hoy día son concriptos, que hasta en un año y después se van. La mayoría de ellos hace carrera dentro del ejército. Lo podemos ver en la fuerza aérea, la armada y también en el ejército. A Chile le ha servido mucho el refundarse a sí mismo con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Por ejemplo, la fuerza aérea de Chile, al tener nuevos desarrollos militares, especialmente en el tema de los aviones de combate, ha implicado un nuevo desarrollo y también ha implicado nueva tecnología y preparación. Lo mismo sucede con el ejército, especialmente con la incorporación de los Leopard y la armada con la incorporación de nuevos sistemas de combate. Nueva tecnología significa mayor preparación y también prolongar en el tiempo sus carreras. Formar un militar hoy día en Chile no es barato. ¿Por qué? Por la alta tecnología que contiene esto. Muchos de estos jóvenes no sería raro que sigan su carrera dentro del ejército. Yo todavía recuerdo cuando me tocó a mí presentarme en servicio militar en la escuela de ingeniero de Texas Verde. Ni me acuerdo de esa época, pero hace bastante tiempo. Era distinto. todos los que éramos llamados, casi todos quedábamos. Así funcionaba. Hoy día hay distinto. ¿Por qué? Porque hoy día el ejército en general chileno hizo la opción y optó de cierta forma por formar soldados profesionales. Y eso también me viene a la mente un recuerdo de un chico que prestó en el año 1978, un caballero de Talcahuano que me habló hace un par de semanas atrás contando su experiencia en la casi guerra que con Argentina. Ellos prestaban servicio como militares concriptos. Y fue interesante también esa conversación. Todavía recuerdo otro también don Jorge, un infante marina, que me imagino que debe estar muerto o fallecido, como usted quiera llamarle. Él me contaba que él tuvo en las islas protegiendo a Chile en el año mil novecientos setenta y ocho. Él me decía, nosotros teníamos un cargador, un cargador que era una bala, un argentino. Ellos sabían, me acuerdo muy bien de eso. Él me decía, nuestro objetivo era defender con la vida. Y nosotros sabíamos que si nos atacaba lo argentino íbamos a morir todos. Pero nuestro compromiso era defender la patria. Una bala, un argentino. Y si era necesario pelear con cuerpo a cuerpo, con corvo, lo íbamos a hacer. Esa era un poco la, para que se den cuenta de el ejército de esa década. Muy precario, no estoy diciendo que sea pobre, sino que precario en tecnología, precario también en temas de armas de la década de mil novecientos setenta, hoy incluso ochenta. Recordemos que el contexto social y político era distinto. Hoy día el militar chileno, que está haciendo servicio militar, se prepara en mecánica de acta de tecnología, se prepara en radares, en sistema tecnológico de punta, incluso en telecomunicaciones, también de punta, por ejemplo, Enrique, que le tocó hacer el servicio militar en la zona de Iquique, ellos hacían ejercicio de telecomunicaciones con cable. O sea, había que armar líneas de telecomunicaciones basadas en cables de incluso de hasta dos kilómetros para que podían tener un centro de operaciones tácticos. Hoy día eso ha cambiado. Y eso es gracias al desarrollo tecnológico a nivel global y también los militares tienen que prepararse para eso. Hay mucha historia respecto a eso. Quiero mandarle un saludo a Juan, un amigo de infancia, que le decimos cariñosamente Juanito, que está prestando servicio en Arica. A propósito del regimiento número uno de que visitó el ministro de defensa Tacna. Ellos están haciendo, Juan lleva años en esa zona. Y él hizo una carrera de profesional de escuela de ingeniero. Por eso le digo yo que el desarrollo de las tecnologías militares en Chile ha tenido un salto muy significativo respecto a lo que nosotros conocíamos. Hay un artículo bastante interesante, Lean de Matei, que es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, donde en la década de los años 70 con la casi guerra de Argentina, que es muy interesante, donde, bueno, solamente un punto, por ejemplo, Chile no disponía de grandes aviones cazas. Tenía los A37 Dragonfly, estaban recién llegando los F5. Él decía si había que colocarle bombas a las avionetas o a todo lo que pudiera volar, nosotros lo íbamos a hacer. ¿Y a través de qué? De Famae. Por eso la preparación de un concripto no es fácil. Yo cuando me tocaba ir a la escuela de aviación de la Fuerza Aérea en el bosque, interesante porque uno va escuchando la experiencia de los chicos nuevos que llegan con nuevas ambiciones, con cosas de aprender. Pero hay un salto muy grande de lo que a nosotros nos tocó vivir con lo que le está tocando vivir a ellos. Hoy día los ejércitos modernos son muy tecnológicos, muy capacitados y también hoy día no solamente eso, Chile por lo menos la apuesta que ha hecho son capacidades polivalentes, es decir, tener las dobles funciones de poder estar en un caso de emergencia, terremoto, que este día ha temblado mucho respecto a eso mismo, terremotos, inundaciones, estar también capacitado para eso, incluso también se lo estuvieron capacitando para el tema de los incendios para el 2020-2021. Así que interesante la visita que hace Mario de Borde, especialmente viendo las nuevas capacidades de estos chicos, que es la formación inicial de combate individual y también la formación de combatiente por ocupación militar especializada. Ahí se especializan, puede ser en el cañón, puede ser en otro tipo de material. Así que felicidades por ellos.